Hola amigos de YouTube, hoy les vengo a enseñar cómo hacer una trampa en Minecraft para cuando estén en un server, Skywars, Juegos del Hambre, cualquiera de esos. Para hacer la trampa necesitaríamos un cofre trampa, TNT, nieve superior, y supongo que es solo más, bien, para hacer la trampa se supone que deberíamos tener un cofre, un, si quieren pueden hacerlo doble, yo lo haré doble, yo, bien, cofre trampa lo haremos así, bien, y le ponemos TNT abajo, y para que no se vea la TNT debajo, le pondremos nieve arriba, así. Ay, 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 esta cosa está muy difícil, o sea, la tenemos que levantar por tres veces, así. Y seguimos, así. Bien, y la cosa está así, y le aumentamos un poquito más, ahí, ahí, ahí. Supongo que esto está muy difícil, o sea, me tiene inconcluso porque no se nota casi nada la nieve. Y bien, y ahora aquí le vamos a poner una señal. Y dirá. Más tarde. Espadas de diamantes. Espadas de diamantes. Espadas de diamantes. Para, para todos. Espadas de diamantes. Espero. Y cuando lo abran, esperaron un rato. Espadas. Por aquí, arr umf. Y ahora cuando lo abran, intentaran buscar, y como ven, pum, k plum, vieron, la cosa va a explotar, y era un cofre de trampa, y hizo que la que explotara y bien este fue el tutorial chicos nos vemos en otro video adios